¿Qué es la gestión del cambio? ¿Y por qué? Porque miren, vamos a hablar un poco de cómo se da el fenómeno del cambio a nivel humano, porque no hay cambio organizacional, sino hay cambio en las personas. Es una premisa fundamental. Las empresas no han decidido cambiar, muchas veces ni siquiera tenían presupuestados todos esos recursos que se necesita para hacer un cambio rápido. Muchas veces ha sido el entorno el que las ha forzado a cambiar, pero si las empresas muchas veces no han decidido cambiar motu proprio, la gente tampoco. Muchas veces para la gente el cambio es algo inesperado y muchas veces poco deseado. Muchas veces tenemos todos claro que el cambio persigue un propósito de mejoramiento. ¿Quién va a negar que tener sistemas de gestión, que tener sistemas de información integrados, que tener unos mapas de procesos end to end, que tener unas estructuras planas, que eso no busca un mejoramiento organizacional? Es innegable. Pero ¿cuántas veces nosotros expresamos esto a nuestra gente y nos hacen esta cara cuando les hablamos de cambio? Por un lado la organización hablando del futuro y de todo lo bueno que tiene el cambio, pero por el otro lado nuestra gente sintiendo un gran temor por todas las implicaciones que tiene ese cambio para él. Por eso es que la respuesta correcta no es suficiente. ¿Por qué? Porque todo cambio cuando lo comunicamos en nuestras organizaciones tiene dos perspectivas. La perspectiva del emisor y la perspectiva del receptor. Y la perspectiva del emisor generalmente es la perspectiva de aquellos líderes que están muy cerca de la estrategia. Y ellos están muy focalizados en lo que vendrá en el futuro, en los propósitos de negocio. Pero la perspectiva del receptor cuando nos oye hablar de cambio es una perspectiva que está pensando en él mismo y no por egoísmo. Es un asunto que está estudiado incluso por la neurociencia. Es un asunto casi que de supervivencia. Cada vez estamos sopesando ¿qué implica este cambio para mí? ¿Qué tan preparado estoy para este cambio? ¿Qué tanto me va a beneficiar este cambio? De tal manera que la organización habla de los eventos de futuro y las personas están pensando en las implicaciones de ese cambio en su hoy. Y eso a veces no lo sabemos explicar bien. ¿Por qué nos cuesta a los seres humanos cambiar? Y a mayor edad más y en las organizaciones también. Tres premisas fundamentales. La primera, el cambio se da desde el plano individual. No cambian las organizaciones en masa. Cambian las personas desde la perspectiva individual. Y ojo con esta segunda, el cambio es voluntario. Ya lo veníamos diciendo. El cambio es un asunto que requiere de la voluntad de las personas. Y la tercera, el cambio siempre se interpreta como pérdida o renuncia. Incluso los cambios buenos. Incluso los cambios que uno decide. Uno puede decidir que se va a casar, escogió su pareja, está muy feliz porque va a conformar un hogar. Pero por el otro lado está pensando, hay que pesar, ya no voy a tener la posibilidad de almorzar donde mi mamá. La casa me queda más lejos. Siempre estamos pensando cuál va a ser la pérdida. De tal forma que el cambio es individual, es voluntario y se interpreta como pérdida. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Lo primero es entender que cuando hablamos de cambio en nuestras empresas, siempre, siempre va a haber múltiples maneras de interpretar ese cambio. Porque el cambio empieza siempre como un principio de percepción. Cuando yo hablo de cambio en una empresa, hay gente que ve blanco y dice que maravilla lo que estábamos esperando. Esto es una bendición, nos va a llevar a una nueva frontera competitiva. Y hay personas que ven negro y empiezan a decir que va a pasar con mi trabajo, lo que yo sabía hacer, me va a tocar cambiar de jefe, me va a tocar cambiar de sede, este proceso que yo inventé, que yo creé y que ya no va a seguir. Siempre habrá múltiples perspectivas porque todo cambio empieza con una percepción. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque toda percepción es un principio de realidad. Con ese principio de realidad actúa tu gente. Por eso es que no hay proyecto que se salve del chiste. Y el chiste es la válvula de la descarga emocional de la gente frente a los temores que le produce el cambio. Por eso es que suceden cosas, por ejemplo, en organizaciones que implementan un sistema de información, por ejemplo, un SAP. Y la gente dice, SAP significa salida anticipada de personal. Y puede que no salga nadie, pero de esa manera la gente empieza a expresar todos los temores que le genera el cambio. Y los expresa de muchas maneras. ¿Por qué expresa tantos temores y por qué les cuesta cambiar? Lo más importante es entender que las personas se movilizarán en la medida en que el cambio para ellos tenga un sentido. ¿Cuál es el sentido? El de cada uno. Para algunas personas el sentido podrá ser el aprendizaje. Para otras podrá ser la posibilidad de movilizarse verticalmente en la estructura. Para otras interactuar con otros equipos. Para otras conocer otras experiencias. El sentido que sea. Crecer personalmente. Contribuir a la organización. Aportarle a la sociedad. Pero lo importante, gestores del cambio, es que nosotros le ayudemos a la organización y a nuestra gente a comprender muy bien cuál es el sentido del cambio. Porque el sentido del cambio es el que nos moviliza. Gracias. 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 Gracias.